Concejal Ulises Cabrera, un gran aplauso para nuestro concejal de Moreno Valley. Muy buenas tardes Pérez, ¿cómo estamos? Más ruido, más ruido, come on, one more time. Ahí está, ahí está. Buenas tardes, mi nombre es Ulises Cabrera, soy el concejal de la ciudad de Moreno Valley. Primeramente quiero dar muchas gracias a Luz, a Todec, a todos por tenernos aquí, por invitarnos. Y queremos dejarles saber que estamos aquí a sus órdenes. Que sea la ciudad de Moreno Valley, lo que podemos hacer por ustedes, los queremos apoyar. Y queremos seguir luchando por nosotros, por el pueblo, por la gente latina, la gente hispana. Aquí estamos con ustedes. De parte de toda la ciudad de Moreno Valley, les saludamos a todos. Y ojalá que los veremos en Moreno Valley, en todos nuestros eventos también. Y también le quiero dar gracias a todos aquí, mis compañeros elegidos del estado, del condado. Y todos estamos trabajando juntos. Estamos trabajando cada día para mejorar las vidas de todos nosotros en estas comunidades. Y damos nuestra vida por ustedes. So, just thank you so much. Thank you, everyone, for being here. Thank you, Luz, and your family, for inviting us here. Se me olvidó el certificado hoy, so ahora les debo el certificado y también un desayuno. Los tengo que sacar a comer. But with that, just want to say thank you so much for having us here. It's truly a pleasure. It's an honor to be here with all of you. Y que pasen buen día. Muchísimas gracias. ¡Viva Moreno Valley! También tenemos aquí, de la ciudad de Paris, está nuestro concejal, Marco Corona, David Robb y Rita Rogers. Si pueden pasar, por favor. Un aplauso para la ciudad de Paris. ¡Viva! Ok, uh, I want to thank everyone for coming out. Our mayor, uh, had to go to, uh, to, uh, to another event, uh, but, but, but he definitely sends his, his best wishes. Um, so, so, uh, the, uh, city of Paris does, does have a couple, uh, uh, certificates of recognition for Todek and for Conorco. Uh, this is Todek Legal Center, Festival of Monarca and Feria Educativa. Uh, may it be known, the mayor and city council of the city of Paris recognized Todek and Conorco's festival, Monarca y Feria Educativa, and Celebration of Hispanic Heritage Month, and Dia del Charro in the city of Paris, and presented the 29th day of September 2019. Este es una, una, uh, certificada de reconocimiento para Todek y para Conorco, y, y, en, en honor de, de 35 años de Todek, uh, está aquí en nuestra comunidad, y, uh, y feliz a, 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 a todos que, que estaban aparte de, de todo ese. Good afternoon. It's a beautiful day right here in the city of Paris. It's a wonderful event that we have each year that Todek puts on for the whole community. And we congratulate them on all the work that they do. Morning, noon, and night, they're fighting for the struggle. So, God bless Todek, the Aiella family, and it's a blessing to be here today. God bless you all. Buenas tardes. Good afternoon. It's an honor to be here today. It's an honor to serve the city of Paris. And I want to congratulate the Todek and the Gallegos family for all the things they've done in our wonderful city of Paris. I hope you guys have a good time tonight. Thank you. También queremos reconocer del gobierno de Michoacán. ¿Dónde están mis michoacanos? Viene el secretario particular, Fernando González Mendoza y Gonzalo Trejo. Una.